Amigos de distintas redes sociales, aplicaciones y diversas cosas, pues ya estamos otra vez aquí y como les he dicho, estamos, bueno, acuérdense que eso también va a ser podcast, estamos reuniendo ya las 5 grabaciones que tenemos para que salgan a lío y no estén tratando de buscarnos unas por unas, pero como les habíamos prometido vamos a tener entrevistas de calidad que se llaman y muchas de las preguntas que tenemos y muchos de los miedos que tenemos son acerca de los museos, así que por eso el día de hoy vamos a tener a una invitada de primera, que es Marisol Arguelles San Millán, que sabe de museos un poquito y lo que le sigue, entonces vamos a agarrar de veras, de veras trance les va a gustar esta entrevista, por favor déjenos comentarios, estamos en contacto con todos ustedes otra vez sus tomas y comenzamos con... Bienvenidos a un programa de Juan Francisco Matos Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Habíamos pensado hacer esto desde hace mucho tiempo, que vivió la pandemia y nos dio en la torre Así es Tenemos pendiente ir a la cabina de audio, prometo que entrarás un día a la cabina de audio pero bueno, ya vamos regresando un poco a esa normalidad, ya estamos algunos vacunados ya estamos otros infectados, que a mí me dio buenísimo, casi nos vamos Espero que te haya tratado bien el virus A mí no me ha tratado todavía ¿Cómo? ¿Qué fresco? No, ya, no, no, no Bueno, pues No, bueno, espero que lo tengas Espero que llegue antes la vacuna Pero nuestros amigos, nuestros seguidores, son básicamente gente que buscan o que les gusta mucho este rollo del arte que les gustan las antigüedades, pero que siempre tienen una onda cotidiana que es la duda Y como te he platicado, bueno, ustedes deben saber que Marisol, alias, ¿cómo te gusta que diga? Machol Marisol, Marisol, Marisol ha sido muchas cosas en este mundo del arte, pero siempre ha estado muy enfocado en lo que es el museo Estuviste como subdirector en el MAM y ahorita eres directora del Museo de Rufk, ¿no? Exacto El Museo de Rufk, que es el... Todos nosotros, los que estamos aquí, cuando entramos a un museo, empezamos a pajarear y vamos viendo los cuadros y volteamos a ver las cédulas y seguimos caminando y nos estaremos con los spots porque nos gustan Pero la gran realidad es que no sabemos que hay detrás de eso Mucha gente entra a los museos, entra y sale, me platicaba el maestro Eduardo Matos Montezuma, que a lo mejor conoce, yo lo conozco desde hace algún tiempo Pero me platicaba algún día, hace poco, nos decía que el Museo del Templo Mayor era el museo más visitado de México Y que Castillo, el Museo de Historia que se ha hecho en Chocultepec, era el baño más publicado, era el baño más conocido en México, porque todo el mundo subía, tenía que ir al baño y bajar rapidísimo Estuve el año pasado en Francia, en el Louvre, y tuve la oportunidad de ver a la Yoconda Y lo que es impresionante es que la gente llega a ver a Yoconda, se saca la fotografía y se va Entonces, este tipo de cosas nos refleja que, y lo que es lo que nos mandan, que hay como esta pérdida un poquito de lo que es un museo Y a mí me encantaría que nos platicaras de eso, una plática de amigos, no hay nadie atrás de eso Vamos, ni te preocupes por ellos porque ni están ok ¿Te parece? Me parece muy bien Súper Mira, ¿qué es un museo para ti? Pues mira, es una pregunta no solo amplia, sino interesante porque no tiene una sola respuesta Los museos hasta hace mucho tiempo se concibieron como un espacio donde se conserva, se investiga y se exhibe una colección de arte Pero esta definición ha ido cambiando a lo largo de los años, nosotros conocemos la imagen o tenemos la noción de museo como esta institución heredera de la ilustración Que son lugares de conocimiento donde se investigan colecciones, se cataloga, se conserva y se exhibe Ahora yo creo que justamente ahora, en este siglo XXI, en este momento, hemos cambiado por completo la noción de museo Porque se ha vuelto un espacio mucho más orgánico, mucho más democrático, que ha repensado cuál es su lugar en este mundo Si tú ves por ejemplo la definición de la UNESCO de museo en 1990 es un párrafo Si ves la de ahorita, son 10 palabras Un espacio de diálogo, un espacio de encuentro con el arte, un espacio de construcción de la cultura, un espacio de reflexión O sea, se ha ido creciendo porque en realidad el museo ya no responde a una sola cosa Antes por ejemplo, un museo para llamarse un museo tenía que tener una colección Hoy en día, pues tenemos espacios como Max Teresa por ejemplo O tenemos espacios que están un poco entre la galería o lugares que son abiertos a las artes vivas O lugares como el Choco, que a lo mejor no tienen una colección y que son un museo Entonces creo que lo que es interesante es que hoy hemos además, después de la pandemia, redefinido cuál es el papel de los museos en una sociedad O sea, somos o no somos importantes Porque cuando todo cerró, había que pensar que de qué servimos Podríamos estar cerrados cuando empiecen a abrir todos los espacios, centros comerciales, etc. ¿Por qué tendríamos que justificar que hay que abrir los museos? Entonces ahí hemos vuelto a pensar de qué se trata trabajar en un museo Y cuál es el sentido que tiene un museo en una sociedad Entonces a lo mejor yo no puedo decir, un museo es aquel lugar en donde Pero sí que puedo decir que se abren como muchos diálogos, muchas ideas Creo que es un espacio que de tener colección tiene ahí como el corazón de un centro O de algo que le da como sentido a su existencia Por otro lado, claro que es responsable de guardar memoria Y de garantizar esa memoria para futuras generaciones Pero también creo que es un espacio en el que hoy el museo ya no dialoga de manera unilateral consigo mismo Con su colección que luego estudia y dice verdades absolutas Sino que ahora los museos deben, creo yo, que su lugar Y si quieren permanecer y ser vigentes Es hablar, establecer diálogos, espacios mucho más abiertos y democráticos Y también creo que es importante pensar en el caso de museos de historia, por ejemplo O de vocaciones como los museos en donde yo ahora tengo el privilegio de trabajar Que tienen una vocación al estudio de las artes en el siglo XX Esos museos no tienen por qué aislarse de las conversaciones contemporáneas Claro, claro, claro Hablamos también de feminismo, también hablamos de diversidad También hablamos de lo que pasa ahí Entonces hoy creo que son como lugares de construcción De experiencias muy diversas Y que esas generalmente tienden o deben de tender a enriquecer la vida A cooperar con una sociedad mejor Y con una ciudad a mí mucho más crítica, mucho más responsable Y que sepa que a partir de la experiencia del arte, del disfrute de la experiencia del arte Pueda verdaderamente ayudar a tener una vida mejor en sociedad Fíjate, ahorita que me dice esto de la pandemia Que bueno, nos vino a cambiar a todos los humanos que pobló O a casi todos los humanos que poblamos este mundo Estaba checando ayer precisamente este sitio maravilloso que tiene el museo que ha estudiado El Meserrefleger El museo de estudio que hace a Diego Rivera Diego Rivera Es que ya ha ido cambiando el nombre Sí, no, sí, te digo que es el museo En los noventa le pusieron el Frigacano Sí, ahora ya se vio el Frigacano Pero que es una maravilla, es este paseo virtual que puedes hacer en esta casa que hizo Gorman Puedes hacer este paseo virtual en donde en la computadora vas viendo el recorrido Y subes a la azotea y bajas al estudio Y te das cuenta que esta casa que hizo Gorman es uno de los lugares más peligrosos del mundo Porque tiene un pasillo que no sé Frigacano le iba a pasar en una lluvia Y una escalera rarísima Que es una maravilla Pero bueno, esta parte virtual es una joya Y muchos museos, el museo de historia que se escucha a Montemegro también lo tiene Desde luego los museos europeos, los americanos Pero ha hecho esta convivencia pues más grata Pero creo que todos extrañamos podernos parar en un museo abierto Caminarlo, verlo Mucha gente lo va a volver a hacer Y lo van a descubrir Vas a ver que yo estoy seguro que eso se va a hacer Sí, yo creo que sí, también creo que todos tenemos Yo, por ejemplo, ya tenía muchísimas ganas de visitar museos Cuando estuvieron cerrados me daba cuenta como cuando tienes el hábito Entonces es como si te quitan tus libros De repente no tienes acceso a eso Sí, sí se extraña Pero un fenómeno que a mí me pareció muy interesante Fue el de las redes sociales en tiempos de pandemia Porque hasta antes de la pandemia Al menos nosotros y creo que muchos otros museos Entendían que el propósito de las redes sociales era atraer visitantes Sí, sí, sí Y de repente cuando se trató de no atraer visitantes Dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo orientamos ahora el contenido y el sentido de nuestro trabajo en lo digital? Hacia, no, no venga, no hay que venir Hay que hacer, ¿cómo sustituyes la experiencia del arte? La experiencia del museo en una plataforma digital Creo que no se sustituye de ninguna manera Pero creo que nos habíamos perdido hasta el momento La oportunidad de formar ciudadanos que se hicieran el hábito de ir a los museos Y sí creo que es muy importante ahora No volver a la misma aspiración de que lo que queremos son necesariamente más visitantes Lo que queremos es que la experiencia que los visitantes tengan sea más significativa Y eso sí, las herramientas digitales ayudan muchísimo porque no es lo mismo Primero ver un cuadro, leer sobre él, saber algo, los datos curiosos que puedas tener La historia que te pueda contar Y cuando llegas y lo ves, es otra cosa Y tú decías, ahorita, que empezamos a platicar A veces llegamos a los museos y vamos para un lado y vamos para el otro Porque a veces no conocemos la experiencia del museo Pero cuando tienes una experiencia previa que te lo puede dar Un recorrido virtual, o a lo mejor una exposición digital O una serie de cosas en Twitter o lo que sea Sí, cuando llegas es distinto porque te encuentras con cosas que te son familiares Entonces eso sí creo que nos cambió por completo Y sí creo que hemos hecho una conexión con el público que no teníamos a este nivel Y que ahora estamos hablando con la audiencia Y eso me parece que es un territorio ganado que no existía Sí, que no existía Así es Que no existía Ahorita te voy a preguntar una serie de cosas Y irás ahí hilando lo que me estás platicando Porque desde luego estamos en esa parte de aguas En esa parte de aguas de la pos-pandemia Y este famoso regreso que poco a poco se va dando Y vamos a analizar a ver qué tanto vamos a regresar al museo de los años 60 A este apocalipsis zombie pandémico ¿Te parece bien? Claro que sí Síguenos en todas nuestras redes sociales Nos encuentras como Juan Francisco Matos Pérez A ver Marisol, entonces regresando a este famosísimo tema de los museos ¿Cómo funciona un museo? Pero platícalo así para los que de plano llegamos a ver los reflectores Y que nos llaman más la atención los reflectores que la obra de arte de José Clemente Orozco ¿Cómo funciona un museo? Veo que tú fuiste en el 2002 Que entras en el 2002 a MAM A Carrillo Gil A Carrillo Gil, perdón Como Relaciones Públicas Así es ¿Qué es una relación pública de un museo? Pues mira, también eso ha cambiado mucho A mí me tocó entrar a un equipo muy pequeño en el Carrillo Gil Que fue un espacio que yo amé y adoré Me divertí y aprendí muchísimo Y básicamente el área de Relaciones Públicas se encargaba Pues de vincular al museo Con la comunidad con la que tenía que ver Es decir, artistas, coleccionistas Tener un directorio y mantenerlos informados O sea, como todo un trabajo de Relaciones Públicas Pero también tenemos que ver cuestiones de patrocinios Pues por ejemplo Tuvimos una exposición de arte De performance y videoarte De China, Corea y Japón Fue una cosa increíble Pero había que tener una cantidad de tipo De sonido, de proyectores, etcétera Entonces fuimos a buscar patrocinio para eso O patrocinio para las inauguraciones Para los hoteles de inauguración O, es decir, para... De todo, digo, un museo La verdad es que trabajan los museos públicos Es decir, de la red del Instituto Nacional de Bellas Artes Bueno, pues trabajan con un presupuesto Que viene del presupuesto público Pero también han construido a lo largo de su vida Alianzas Y esas alianzas son con fundaciones Con individuos interesados en participar de alguna manera Entonces eso también se hace en el área de Relaciones Públicas Y todo lo que tiene que ver con prensa y comunicación Hoy además, pues añaden las estrategias de campañas En redes sociales Una cantidad enorme de eventos Por ejemplo, ahora se hacen eventos digitales O eventos de activaciones Uf, o sea, son áreas que han crecido muchísimo Y lo que hace... En realidad, lo que hace el museo es Conjuntar las competencias de muchos profesionales Y creo que con los años se ha ido profesionalizando cada vez más O sea, antes... Por ejemplo, yo cuando estudié la carrera de Historia del Arte No existía tal materia como curaduría O sea, eso lo aprendías cuando ya te metías Eso me interesa mucho que nos platiques de eso Porque también estoy viendo que tú fuiste curadora del Museo Carrillo Así es ¿Y qué tenía el museo? ¿Por qué tuviste que llegar a curarlo? Bueno... ¿Qué es ser una curadora? Esa es una de las preguntas que me lanzan mucho Hay cierta... Y te las voy a ir platicando Pero lo primero que tienes es ¿Qué es ser un curador? ¿Qué es ser un curador? No, ese es otro de los roles que ha cambiado mucho Hace muchísimos años los curadores se encargaban de cuidar una colección Así como se encargan de curar cosas que tienen que ver con procesos en las cocinas Ustedes sí van a hacer una exposición Esa exposición iba dirigida a fulano metal Entonces un curador lo que hace es que selecciona las piezas Busca... Construye un discurso, hace una investigación Ahora, una curadoría puede ser desde una revisión de la carrera de un artista Hasta un planteamiento temático, una reflexión en torno a un movimiento O sea, las opciones son miles, infinitas Y el curador básicamente es quien plantea la idea base Desarrolla la investigación y construye junto con otros colegas la exposición Porque hay que construir también el discurso museográfico Es decir, esto que yo sé, por ejemplo Si yo soy experta en el muralismo Pues obviamente no puedo decir todo lo que yo quiero Y meter todo lo que yo sé Y meter todo lo que encontré en una sola exposición Entonces, ¿cómo hago para que esta idea que yo quiero decir Se construya visualmente, se construya narrativamente Con las herramientas, qué cosas tengo que sacar Eso es dolorosísimo Siempre, como verán, habrá exposiciones que están perfectamente bien seleccionadas Y luego hay otras en las que Digo, yo no saco nada Porque, pues claro, son procesos difíciles Pero creo que la idea que se creó del curador Que era el corazón del museo Como una especie de estrella del proceso De toda una investigación, de toda una exposición Sí creo que se ha redefinido Porque creo que el curador Que sabe trabajar, por ejemplo, con las áreas educativas Consigue muchas mejores exposiciones Antes, por ejemplo, en las áreas educativas Recibían los materiales de la exposición ya curada Y ahí se sacaban actividades Ahora se ha impulsado Y creo que ha beneficiado muchísimo Que se trabaje en el conjunto Entonces, alimenta mucho al curador Y escuchar cómo lo ve una persona que está dedicada Y que tiene las competencias Para hacer algo quizá un poco más pedagógico Más comprensible para diferentes audiencias Etcétera Además, obviamente, los museógrafos La gente que trabaja en la producción de esa exposición Se hacen miles de cosas Antes de que llegue un cuadro a un muro El área de registro y control de ahora Trabajó meses y meses En cuestiones que tienen que ver con conservación Cuestiones jurídicas Aseguramientos Cartas de compromiso Relaciones públicas con el coleccionista Para que la preste Mil cosas Es decir, es un proceso muy largo y muy complejo La verdad es muy padre Yo tengo la fortuna De haber pasado por muchos departamentos De muchas áreas Eso es lo que te quería preguntar Porque a mí Muchos seguidores Nos preguntan A mí me dicen mucho ¿Qué estudiaste para dedicarte a lo que te dedicas? Entonces yo tengo que decir Pues mira, yo estudié Derecho Pero técnicas pictóricas Un poco lo que practicamos Ahora antes de llegar Pero cuando me llega una pisa Tengo que investigar sobre ella Y yo se encuentro Que Digo Oliveira Y en realidad no les puedo decir Yo estudié esto Para que termine haciendo esto Porque tengo una bola de cosas encima Que me hacen ser lo que yo hago Pero tú ¿A quién le aprendiste eso De ser curadora? Yo, bueno Y le vas a responder A una chavita de 20 años ¿A quién? ¿Cómo puedes decir eso? Mira, estudiantes de Historia del Arte Que me han entrevistado Siempre les he dicho Que creo que ahora Cuando entran a estudiar estas carreras Que apuntan hacia el estudio Que van a trabajar en museos o en galerías Quieren ser curadores desde el principio Y entonces, sí, lo entiendo Porque es muy padre Es muy interesante Y además Pues eres un poco Dueño de una idea Que vas desarrollando Y es fascinante eso Y vas a los archivos Y ves cosas Y es lo máximo Pero por otro lado Yo creo que Si yo hubiera dicho que no A muchas cosas que hice Nunca hubiera podido Conocer tan bien Lo interesante La parte técnica de un museo Es muy interesante Yo Fui curadora de Camilo Gil Porque el director entonces Carlos Achira Me dio la oportunidad De oro Y me dijo ¿Quieres hacer curadora en este museo? Y casi que de la mano Me llevó ella Haciendo los primeros proyectos Además me puso Una exposición De un artista Angelino Fotógrafo Que había trabajado En pornografía Y mi primera exposición Puse una cosa rarísima Pero fue increíble Me lo sacaría milísima Del artista Fue como una cosa muy padre Y de ahí Pues ya Me arranqué Tenía otros colegas curadores Ahí que les aprendí mucho Pero después yo me fui a trabajar A la combinación de artes plásticas Del Imba Que es básicamente un área Absolutamente administrativa En donde lo que haces es La abollonación del concurso Nacional del Arte Joven Las incinerancias de los museos Todos tus artistas Que quieren tener una exposición Y que van y se la piden A los pueblos Si quieren poner acá Y allá O sea Y así Un premios a artistas La realidad A Bellas Artes No sé O sea Un mundo de cosas Y yo decía Pero nadie es nuestro ¿Y te gustó eso? O sea Al principio Me gustó mucho trabajo Porque yo ¿Desde dónde está mi proyecto? ¿Cuándo se inaugura? ¿En qué momento digo ya? O sea No todo Es trabajo 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 Pero me tocó Hacer una exposición Dificilísima En un momento De crisis De la institución Que fue Terrible Que no recuerdo Con nadie El proceso Pero me enseñó Todo Y fue una exposición Internacional Que se hizo De Frida Calle De Diego Llega Yo estaba Bellísima Para hacer una exposición De esa campaña O sea Para coordinarla Invitamos a dos Juradores muy expertos Que también Hay que aprender A lidiar Con los grandes expertos Totalmente Y este Y de repente Me tuve que encargar Hasta del catálogo Hasta casi que Del coctel Y de inauguración En Chile Fue una pizza Esteluzmante Esa fue La que muchos De nuestros amigos Nos preguntan Y nos tienen ahí Nos siguen Cuando hicimos Esa evaluación Para muchas de las pizzas Que se prestaron Y la otra Que fue En Inglaterra Que hicimos La evaluación Para los barnices De Frida De Rapunz De Frida Porque ahí Nos toca lidiar También con esto Tenemos De alguna manera Que emitir Un avalúo Por aseguramiento Y entonces Dicemos Bueno Pues cuánto cuesta El tarro vacío De Frida De Frida De Frida La verdad es que Nada Pero muchísimo Mucho Bueno Pues de ese lado Estamos Esto que nos platicas Es interesantísimo Estas dos partes Que tienes ahí Y ahora Dime Dime No Es que ahora Que dices De los avalúos Algo que a mí Me informó mucho Fue Entrar Al área De registro Y control De la colección Es en Inglaterra De Inglaterra Y ese sí fue Ahí lo descubrí Un museo De arte moderna Que es el que está Bueno El Carrillo Gil Es el que está En revolución Y altavista Es un museo maravilloso Que nace De la colección De Inglaterra Sí, de roscos Y que ellos Tienen Bueno Y hay mucho arte moderno Que se funda Con la colección De Inglaterra Si no estoy mal Y su esposa Y es un edificio Maravilloso Y de ahí Te vas al museo De arte moderno Que ahorita Te voy a tener una sorpresa Ahorita Te van a venir a visitar El fundador De ese museo Pero Una de las cosas simpáticas Es que entras al MAM ¿Y qué diferencia hay ahí? Bueno Que entro yo Al área de registro Y colecciones O sea No entro Y me recuerdo Por ejemplo Que me decían Pero ¿Cómo después de ser Curadora? ¿No te importa estar En el área de colecciones Y ser registro y control? Y decían No Pero explícanles por qué Te voy a dar mi versión Mi versión A lo que a mí me gustaría Y ahorita te lo acabas de decir Lo que a mí me gustaría Si yo fuera director Otro museo Otro museo Te voy a decir A mí lo que me gustaría Ser director De un museo Es que yo llegaría Me tomaría un café Bajaría a ver la pieza Que más me gusta Descansaría viendo esto En una silla Y después me iría Así sería Es un poquito Mi visión De mi director Porque en un museo No hay nada que hacer Pues está todo colgado Es con las cosas El presupuesto llega Claro Y luego que va por ahí ¿No? O no Así es Es así Entonces sí es así O tú qué haces O sea tú a diario Qué haces en ese museo Y quiero que me platiques Esas tres diferencias Que me acabas de decir Para que ellos Los que nos oyen Los que nos ven Nos entiendan Mira Un área de registro Y colecciones Lleva varias cosas Pero entre ellas es Todo lo que tiene que ver Con el registro Y cuidado de la colección Y es una responsabilidad Que no se rompa Que no se rompa Que se guarde bien Que la obra Como se debe de mover Que se haga el dictamen De conservación Para monitorear Si se levantó Una cosita aquí Sí O sea uno tiene que conocer Si este cuadro Tenía aquí una bolita Y ahora Ya no la tiene Guarda O sea Te vuelves Sabes Es como Tu ropa cotidiana Que la conoces Perfecto Así Conoces los cuadros De esa colección Sobre todo Las zonas que más se mueven Pero Que más se presta Que más se presta No cuentas Que salen de las alas Más seguido Pero igual hay que monitorear Absolutamente todo Y no es lo mismo La obra en papel Que la obra en telé Que el oro Que el acrílico Etcétera Porque también lo que hay que hacer Es por ejemplo Si tienes obras En comodato Contratos de comodato Que estén vigentes Hay áreas centrales Por ejemplo Que llevan todo Lo que tiene que ver Con lo jurídico Entonces Si a ti te piden Una obra Por ejemplo Museo de arte De Querétaro Le piden una obra A este museo Si yo les enseñara La cantidad De documentos Que se generan Para que se mueva De aquí a allá Es una cosa impresionante Los dictámenes De conservación Los permisos De la subdirección Del centro de conservación De una cantidad De enorme de instancias Más Los aseguramientos Los contratos de comodato Todos los documentos Que tenemos que tener Para firmar Los contratos de comodato Es una tarea monumental Y uno se lo presta un cuadro O sea Tienes una exposición Que se va a tal Otra cinco Que esas que te pidieron Y que son trabajos internacionales Otras que casi Tratado internacional Te refieres a Y se los he platicado Amigos Ahí los pueden ver En los videos Esto que platicamos Incluso creo que en el pasado En donde los museos Se firman A través de acuerdos Que van a apoyar El museo de tal lugar Que van a apoyar Y se prestan las colecciones ¿Cierto? Así es Incluso se rentan Pues digo A mi la verdad No me ha tocado Si sé que hay coleccionistas Que piden un fee Por su Por prestar su obra Normalmente los museos Si cobran un fee Cuando se prestan A otros museos Porque el museo Desarrolla un trabajo Que cuesta Y es tiempo Y es investigación Y es administración Y es etcétera Entonces hay un fee Que normalmente Se destina a la conservación De las colecciones O a las plataformas Para su registro Entonces eso es una cosa común Pero lo que es complicado Es que Digamos que las regulaciones Que puede tener un país Para la entrada O salida de sus obras Las mismas que tienes tú acá Entonces es O sea Salir a torear la ley Para poder empatar criterios En donde por ejemplo El Instituto Nacional de Bellas Artes Pide que sus obras Sean aseguradas Por cierta aseguradora Que es la que Formalmente se licitó Pero el gobierno de Inglaterra No tiene la capacidad La legalidad En su ley No contempla Que le paguen a otro A una aseguradora Porque ellos de hecho Tienen una aseguradora Por la ¿Sabes? O sea Son una Entonces hay que Negociar Tratar Ver Hacer agujeros a la ley Para ver como Por dónde Etcétera Entonces es una cantidad De tiempo Uf O sea Enorme Y en esa área También obviamente Pues se monitorean Las colecciones Que están en las salas Se trabaja mucho Con los juradores En eso Y la verdad Es un área Increíble Yo recuerdo Como de los momentos Más privilegiados Estar en la bodega De Mami Con los cuadros Recozados En una mesa Y hacer Sus dictámenes De conservación O sea Es algo que No ves O sea Que si vas a un museo Los ves ahí Y tu aproximación A eso es completamente Distinta Que cuando la tienes acá O sea Adentro viendo Viéndole los ojitos Las restauraciones Entonces Es muy padre Y es Creo que es un espacio Que mucha gente Desprecia Pero cuando estén ahí Quienes estén en museos No se van a acordar de mí Les va a encantar Es increíble Que maravilla Bueno Entonces voy a tener que hacerte Otra siguiente pregunta Pero acuérdense De entrar a nuestras redes sociales Encuentren Acuérdense por favor De dejar en los comentarios Porque si no nos dejan comentarios No podemos interactuar Entonces Ahí te va Otro torito Ahorita regresamos Con ese torito Si te está gustando La entrevista Con Marisol Arguelles San Millán Danos like Comparte Porque viene una segunda parte Este fue un programa De Juan Francisco Matos Pérez No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Te esperamos En nuestra próxima emisión Gracias por ver el video